¿Viste un piso ya? Del mismo estornudo. Señora Merkel, recientemente se reunió usted con el político español José Bono. ¿Qué le dijo? Ángela, por supuesto, te lo voy a decir bien claro porque es que estas cosas hay que aclararlas. Suelta ya el boniato y no sea tacaña. Eso fue exactamente, por supuesto, lo que me dijo. ¿Nos podría decir cuál es el cantante italiano que usted imita? Ero Ramasotti. Fuego en el fuego, son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo... Se ha publicado que va a presentarse a la próxima edición de Tu cara me suena, imitando al Fari. Es cierto. ¿Sabes lo que pasa? Que si empezamos ya con preguntas absurdas, pillo, cojo y me voy. Vamos, es que yo no me veo diciendo eso de... Bueno, de verdad, ¿qué sabrá ese tío lo que valen kilo y cuarto bonitos? Deja la mandaca de la comisión, pásame los fondos, los reparto yo. El que quiera euros, que comience a ahorrar, que se acaba el chollo de despilfarrar. Yo no me imagino haciendo eso. Señora Merkel, disculpe, ¿nos podría decir qué relación mantiene con Sarkozy? Somos novios y vivimos un idilio extraordinario. Nos juntamos y cortamos el pastel comunitario. Nos amamos, navegamos de la mano, viento en popa. Nos zampamos todos los créditos de Europa. Y si llega la ocasión, nos rescatamos. Somos novios, somos novios, somos novios.